Estamos aquí en un unboxing Los otros que nos quedaba ¿Vale? ¿Cobreís? ¿Tres que no pierden o dos de sonido? Bueno, vale Ahora es ahora ¿Me vuelan? Este es ¡Oh! ¡Muy bien! El hacha, mamá El hacha ¿Ah, está bueno? Sí, genial está Ahora, ¿otro? Otro de varios colores ¡Oh! No lo tenía La valeta escolar Buenísimo, fresa Bueno, por otro no se habrá visto Viste varios colores Bueno Me ha ya abierto todo, pero de punto Claro, y tienes que apuntar de antes también ¿Lo había apuntado? Sí, el cual El leche El que habiste antes suelto Todos los que habiste antes suelto Sí, me apunté Sí, sí, me apunté Vale Bueno, te acuerdas que eran donos Pero ya es el dono Ya están todos los que hemos comprado Y están todos ya abiertos Vale ¿Qué hora viste dos a poner? Ya, oye, no Échalo en esta bolsa Me espero, ¿cuál es el boli? ¿Cómo está? Ahí, te lo cuento Bueno, ya tengo los que me jodan los comentarios Si os va a gustar Es un short Pero es muy corto Pues solo es Es un cuento ¿Qué importa la valeta escolar? ¿Con una planta? Ah, no, es un corto césped Ah Con todo el hacha Aquí hay un muñeco que no es tuyo Ale, abre Este falta Pero el maricón Este falta Mamá ¿Dónde le ponemos todas más? En la bolsa esa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí hay un muñeco que no es tuyo Y aquí hay un muñeco que no es tuyo pijama cariño y quitarte lo vamos a poner público porque te vamos a dejar un like porque yo llevo a ver esto lo voy a tener al niño y yo